¡Adventures! ¡Red Chuck en la cárcel! Chuck te dije que destruir toda la ciudad fue una mala idea Ya lo sé Red Bueno, ustedes ya saben Por destruir toda la propiedad pública Van a pasar mucho tiempo en la cárcel No sé cuánto, pero van a pasar mucho tiempo Si lo dice la policía ¡Tanerenam! No importa Bien, ahora más les vale que no hagan ruido O si no, ya saben todo lo demás ¡Adiós! Pero nos vamos a quedar aquí Y no vamos a hacer nada ¡Lean un libro! Bueno, está bien Bueno Bueno, afrentar las consecuencias de nuestros actos Siete horas después Chuck ¿Van siete horas y todavía no te acabas ese libro? No, es que me he estado dando un descanso Tienes razón Para nada No, Red Es triste Sí, sé que está mal Estuvimos en la cárcel Pero, hey Al menos las risas nos faltaron, ¿eh? ¡Qué risas, Chuck! ¡Qué risas! ¿Recuerdas cuando nos reímos bien locos cuando destruimos la ciudad? Yo no me reí Ah, pues Bueno, pues Pero, hey Al menos nos estuvo peor Nos pudieron llegar a la vía eléctrica, ¿no? Ajá ¡Auch! Mickey, ¿qué haces aquí? Ajá Me he dado cuenta de que podía entrar a la cárcel en cualquier momento Tengo mucho dinero, ¿saben? Sí, ya sé Pero, espera ¿Pudiste entrar a la cárcel? Exacto ¿Puedes pagar la fianza? No Ajá ¿Pero por qué no, Mickey? Bueno, es porque usted no se ha comprado Disney Plus ¿Para qué? Necesito Disney Plus Ajá Bueno, está bien Vamos a pagar Disney Plus solo si nos deja salir Está bien Ajá Pero con una condición ¿Qué? Dos años Está bien ¡Y cómo nos vas a sacar? Ajá Hola, policía Policía ¿Dónde está? ¿A qué estoy? ¿Qué pasa? Voy a pagar la fianza Ajá Eh... ¿En serio? Sí, porque necesito que ellos sean los protagonistas de mi show ¿Qué, qué? ¿Los prota... qué? Ajá ¿Creyeron que solo iba a ayudarlos? No Pues técnicamente yo Al pagar todo este dinero ahora son de mi propiedad O sea... O sea que voy a hacer un show con ustedes Ajá El show de Reddy Shark Con los programas más divertidos del mundo No 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 quiero que no compre Entonces yo no tengo otra opción Adiós Bueno Parece que no lo salvó Tanananan Oiga, me pasa mi libro, por favor Gracias Estoy aburrido Cuando Chuck se termine de leer ese libro Ya tendré que pasar el resto de mi vida Escuchándolo, quejándose Ajá No pensaba terminar así Ajá Bueno Al menos estoy tranquilo Ajá ¿Pero qué rayos? Rey cerdo, ¿qué haces aquí? Oh, es bueno ¿Recuerdas que la policía no me llevó a la cárcel? Sí Bueno, también atraparon a Ross El cual técnicamente es mi cómplice Oiga, un momento Si también encerraban a los cómplices ¿Dónde está Porky? ¿No te acuerdas que él se fue de viaje? Ah, sí, ¿verdad? Bueno, el caso es de que ahora Tuvieron que transferir a esta cárcel Donde estabas tú Pero hey Al menos podremos ser compañeros de cuarto ¡No! ¡Sáquenme! Lo siento Debe cumplir la condena Así lo dicta la policía ¿Sabes que ese chiste ya dejó de dar risa Después del tercer Intento? No me importa Soy la policía Y puedo hacerlo Esto es increíble Red, solo quedó un capítulo Estoy tan emocionado Lo voy a leer muy rápido Chuck, no creo que sea una buena idea ¡Listo! Lo terminé Rayos Comité un grave error No debí leerlo rápido Ahora Red, ¿qué vamos a hacer? Literalmente yo voy a tratar de escalar la pared Red Mira lo que tengo en la cara Así es Alguien más bonito que tú Oiga, rey verdo ¿Qué vamos a hacer? No sé El que te odia Eso es el colmo Ya estoy harto Chicos A ver, a ver ¿Qué pasó? Red, como usted está haciendo De otro escándalo Va a ser transferido a otra cárcel Por fin, una cárcel en la cual no estaré con el rey cerdo Bien Vamos Ok, junto a Chuck Bueno, no veo el problema Y con Boom ¿Qué? ¿Con Boom? Hola chicos ¿Pero qué pasó? Bueno, recuerdan de que había una ciudad destruida Sí, la destruimos nosotros ¿Qué? ¿La destruyeron nosotros? ¿Ustedes? Imposible Sí, accidentalmente la destruimos Pero, ¿por qué te encerraron? Bueno, me encerraron debido a que estaba tratando de ayudar Pero en eso Pero en eso Me cayó una caja llena de polvo Y estornudé Y bueno, ya saben el resto de la historia Todo explotó Todo el trabajo que hicieron se derrumbó Y las pocas cosas que estaban construidas ya Estaban destruidas completamente No quedó nada Así que estás encerrado por la misma razón que nosotros ¡Exacto! Típico ¡Vamos! ¡Caminen! ¡Quédense aquí! ¡Auch! Oiga, ¿me pasa otro librito? ¡Gracias! ¡Ay! ¡Otro libro! Genial Debería convertirme en un escritor ¿No lo crees? Sí Tomando en cuenta que pasaré en la cárcel mucho tiempo Al salir voy a escribir mi propia novela Titulada La vida de un ser de plumas amarillas ¡Será increíble! Empezaré a escribir en el suelo Si es que no te importa Está bien, chocas lo que quieras ¡A escribir! No te preocupes Red Vendrán tiempos mejores Deja de decir eso Capítulo 1 Yo nací en la isla Pajaro Tenía... Mis padres eran muy buenos Bueno, puede pasar señorita ¿Red? ¿Pero qué pasó? ¡Plata! ¡Qué bueno que estás aquí! La verdad es que me encerraron Fue un error No debí destruir esa ciudad ¿Destruiste la ciudad que acabas de inaugurar? Sí La verdad que sí ¡Rayos Red! Pensé que eras tonto Pero me di cuenta que eres El doble de lo que pensé Sí, lo sé, pero... ¡Ay! Cometí un error Red, por eso le quiero decir ¡Cometí un error! No te vas a salir de la cárcel Sí, verdad que sí, ¿no? Bueno, está bien Como sea Aquí te traigo comida Para que comas y no te enojes Está bien, gracias Oye, ¿y para mí? Ah, sí También les traje comida para ustedes La dejé en el auto Ya voy Voy a esperar pacientemente Por esa comida Oh, sí No va a volver Claro que sí Lo prometió Bueno, pues Ya pasaron como Tres horas Aquí Bueno Todavía espero la comida Silencio Ya escribí como Siete capítulos Ok Capítulo ocho El maravilloso mundo De hecho Después de De conocer toda mi Red Te estás acostando Sobre el capítulo cuatro Ya 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 Estoy cansado De esto Eh, chicos ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Ahora ya nos va a dictar La detencia Que con diez años? Sí, eso era lo que yo iba a hacer Pero luego la alcaldesa Me llamó Y me dijo de que Aceptaba sus disculpas Y los podía sacar De la cárcel ¿Eh? ¡Wow! ¡Qué bien! Esto parece muy sospechoso Sí Eso pensé Así que Bueno Adiós Vámonos Váyanse Espera Tengo mis capítulos Descritos en el suelo No importa Por lo menos Las próximas personas Que van a estar aquí Conocerán sobre Mi emocionante vida Bueno Vámonos Bueno, chicos Ya llegamos a la casa De la alcaldesa Yo soy la alcaldesa Y les pido de que Sí, en efecto Pues ya son liberados El pueblo dice Que necesita De verdad Bueno Creo que eso fue todo Y nos vemos Adiós Matilda No sabía que eras La alcaldesa No soy la alcaldesa ¿Qué? Tuve que mentir Para que lo sacaran Ahora más le vale No volver a ese pueblo Si no los van a linchar ¿Qué? Sí Vaya No sabía que Que ibas a ser capaz de eso Pero ya están libres ¿No? Ahora me estoy cuestionando Si somos los verdaderos héroes ¡Ya, ya, ya! Vámonos ¿Cuál es la moraleja? Niños mientan ¡No! Niños No mientan No vean como Chuck ¡Adiós! Ahora voy a ver si Hago algo Ahora estoy aburrido Bueno, me voy Ay, por cierto ¡Feliz Navidad! ¿Qué? No, nada Adiós No, nada No, nada Gracias.